Para los días que quedan, tenemos la velada que prepara Dugin Sieme el jueves a la noche, donde se van a entregar los premios del concurso de fotografías. Y específicamente el 15 de marzo, que es el aniversario, son los 135 años de la colonia, tenemos una conmemoración cívica aquí en el centro de Colonia Carolla. Ahora convocamos a todos los vecinos que quieran participar en el desfile cívico-militar que se realiza a las 10 horas en Avenida San Martín. Frente al Bonoris va a estar el palco, el desplazamiento del desfile va a ser desde la plaza hacia Jesús María. Y bueno, vamos a contar con todos, con la Escuela de Gendarmería y las fuerzas vivas de la comunidad, escuelas primarias, secundarias, grupos culturales, agrupaciones gauchas también que nos van a acompañar. Por ahí un desfile que en cuanto a convocatoria en los últimos años era menor porque coincide con las vacaciones para el 9 de julio. Claro, nosotros solíamos hacer, que no vamos a dejar de lado la fiesta del 9 de julio porque es una fiesta muy importante, pero digamos que este es un momento importante para que la comunidad se encuentre y sobre todo celebrar estos 135 años de trabajo, de crecimiento y de encuentro, de encuentro de culturas también. Porque si bien allá cuando llegaron los primeros inmigrantes fue un encuentro fuerte de dos culturas, la italiana y la que ya existía acá, hoy también estamos viviendo encuentros de culturas porque hay nuevos grupos que se integran a la comunidad como es la comunidad boliviana. ¿A qué hora van a dar comienzo las actividades el viernes? El viernes tenemos 9 horas y seamiento de banderas en la plaza, 9.30 están convocadas las escuelas para el desfile, que se considera iniciar a las 10 horas y estará finalizando tipo 13, más o menos. ¿Y van a cerrar el día con una inauguración? Cerramos el día 15 de marzo con la inauguración de la Casa de la Cultura y de la Historia del Bicentenario, un hecho importante para nuestra comunidad porque vamos a tener allí un espacio de cultura, está en una zona donde la municipalidad no tenía demasiado presencia como es la calle 9, esquina 48. Allí se van a desarrollar actividades de distintos tipos durante el año, actividades culturales y funcionarán también talleres culturales y talleres y grupos de distintas especialidades, ya sea arte, ya sea música o los grupos de los centros de apoyo escolar también. Recordemos que se ha dispuesto desde la municipalidad asueto administrativo para el viernes. Así es, para el viernes tenemos asueto administrativo dado por el decreto 109 barra 13, que dispone este asueto para la administración pública, escuelas, bancos y demás.